Hoy voy a contar de cómo acabé metida en una secta. Todo comenzó cuando mis papás comenzaron a divorciarse. Tenían muchísimos problemas y mi papá se fue. Esto hizo que mi mamá cayera en una depresión terrible y mi abuelita tuvo que venir a vivir con nosotras. Para todo esto, nosotros vivíamos en un pueblito muy chiquito. Y pues mi familia era muy, muy religiosa. Por lo que al llegar, pues le sugirió a mi mamá que tenía que hablar con el padre de la pequeña iglesia de nuestro pueblo. Pues resulta que mi mamá comenzó a ir cada domingo, pero después iba cada dos días y después todos los días. Así pasó más o menos un año hasta que la cosa ya comenzó a ponerse un poco más turbia. Y fue que mi mamá comenzaron a invitarla a unos retiros espirituales medio raros. Ya saben, son estos retiros en donde te vas como dos días o tres días y pues se van a un lugar alejado y todos rezan y todos cantan y todos hablan sus penas, pues algo así. Mi mamá comenzó a ir a estos retiros, entre comillas, y pues al inicio todo normal, pero después iba cada fin de semana. Y después la cosa se comenzó a poner muchísimo más rara. Porque pues mi mamá comenzó a vestir prendas blancas para ir a los retiros. Literalmente iba toda de blanco. Pero pues mi mamá decía que era como para reconectar con la naturaleza y el señor y un montón de charlatanerías. Ya después de esto, pues mi mamá comenzaba a hablar cosas extrañas en la casa. Como por ejemplo, que ella había logrado conectar con sus vidas pasadas, ya había visto a sus antepasados. Y que ella tenía una misión muy importante en el mundo. Y que ella no se iba a ir de esta tierra hasta cumplir con la misión que le había encomendado el señor. Pero pues obviamente mi abuela se asustaba porque era en plan de ¿Qué está hablando esta mujer? Está loca. Ya la cosa comenzó a empeorar muchísimo más cuando pues mi mamá se tenía que levantar todas las madrugadas a las 2 de la mañana. Literalmente se levantaba a las 2 de la mañana y pues se arrodillaba en el centro de la sala en un tapete y comenzaba a rezar. Obviamente pues mi abuela también se levantaba cuando mi mamá se levantaba a esa hora, igual que yo. Y también se le hacía súper raro. Pero pues mi mamá siempre decía como que era una oración para encomendarse al señor, para que le ayude a dormir y para que le ayude en su día y pues así nos metía el floro. Luego comenzó a comprar hierbas extrañas. Compraba hierbas, velas, cuerdas, bien raro. Obviamente ya que mi abuela comenzó a sospechar y a pensar de que en realidad mi mamá se estaba yendo a ver algún brujo. Porque pues nunca había visto que en la iglesia pues pidieran esas cosas. Es más, casi parecía brujería y la iglesia está en contra de todas esas cosas. Pero pues mi mamá le explicó que no era nada de brujería, que solamente era como para calmarla y para que ella pudiera conectar con sus antepasados y un montón de bobadas. Obviamente mi abuelita decidió ir a consultar con las vecinas y con sus amigas pues que vivían cerca a la iglesia. Pero pues ellas tranquilizaron a mi abuela y le dijeron que sí era verdad, que el padre tenía como un grupo de oración. La verdad es que la actitud de mi mamá cambió radicalmente. Casi y parecía como comoida, como adormecida. La verdad es que mi mamá en un año había pasado de ser una persona a otra completamente distinta. Hasta que mi mamá me ofreció ir al grupo de oración. Y obviamente le respondí que no. Yo me moría de miedo de ir a esa vaina. Pues estaba muerta de miedo porque pensaba que me iban a lavar el cerebro o algo así. Pasaron como varias semanas, aproximadamente un mes, cuando ya mi mamá llegó de frente a mi cuarto y me dijo que el siguiente fin de semana tenía que ir con ella a su retiro porque el padre les había dicho que tenían que llevar a sus hijas o a sus hijos. Y que era bastante importante porque iban a hacer una reconexión y un montón de vainas. Obviamente yo comencé a llorar porque yo no quería ir a ese lugar y me moría de miedo. Pero pues mi mamá me dijo que no tenía otra opción y que me iba a llevar sí o sí. Yo traté de hablar con mi abuelita para que pues no me dejara ir. Pero al final ella no pudo hacer mucho y mi mamá me terminó llevando ese fin de semana. Y lo que sucedió me dejó muda, impactada, petrificada, terrorizada y todos los idiomas más que ustedes puedan encontrar de esas palabras. Obviamente mi mamá me obligó a ir de blanco. Y llegó el día en el que teníamos que irnos. Y pues eran como las 3 de la mañana de un día sábado. A lo que mi mamá me levantó y me hizo salir de la cama a las 3 de la mañana para ir caminando hasta la parroquia. Todo era de miedo, de terror. Como vivíamos en un pueblito pues todas las personas que asistían a ese retiro se levantaban a esa hora y salían vestidas de blanco. Ustedes ya se imaginarán que es tan tan shockeante para una niña de 12 años. Pues resulta que el padre tenía un bus contratado que esperaba pues los sábados a esa hora frente a la parroquia. Por lo que todas las personas que asistían al retiro tenían que ir a esa hora a la parroquia de blanco. Pero me da un poco más de seguridad saber que habían más niños ahí. La cosa es que subimos al bus y este nos llevó a como un campo. Era como una finca con un campo y estaba como a 30 minutos en bus del pueblito donde vivíamos. Llegamos, nos hicieron bajar a todos y entramos como a esta casona que había en este campo. Una vez dentro pues apareció el padre. Saludó a todo el mundo y les pidió que se formaran para orar. Obviamente todos los niños no sabíamos qué hacer. Pero comenzamos a ver cómo los adultos y los que asistían a esos retiros pues comenzaban a formar un círculo. Por lo que yo seguí a mi mamá y me arrodillé al costado de ella. Todos adoptaron esta misma posición de pues pegar las rodillas al pecho y todo el cuerpo en el piso. Y comenzaron a rezar. Para esto yo estaba al costado de una niña. Tenía que tendría como más o menos 9 años. Entre nosotras dos pues nos miramos porque ninguna de nosotras sabía qué hacer. Ni para qué rayos estábamos ahí. Después de acabar su especie de oración cántica. El padre dijo que había llegado el momento de iniciar a los recién llegados. Y pidió que todos los recién llegados se pusieran al centro. Frente a la persona que los había traído. Para esto obviamente pues yo me paré frente a mi mamá pero estaba asustadísima. Para esto mi mamá parecía una estatua y ni siquiera había tratado de consolarme. El padre dijo que para la iniciación necesitábamos ofrecer algo. Mientras que sellábamos el pacto con sangre. Obviamente cuando escuchamos la palabra sangre pues comenzamos a llorar. Porque pues no entendíamos nada de lo que estaba pasando ni a qué se refería con sangre. Todo fue más horroroso cuando vi que el padre había comenzado a repartir pequeños cuchillos. Por lo que todos nosotros pensamos lo peor. Intentamos correr pero obviamente no se podía porque nos tenían rodeados. Obviamente yo comencé a rogarle a mi mamá que no me hiciera nada. Pero lo más alarmante era que mi mamá ni siquiera me contestaba. Hasta que pues el padre dijo que teníamos que darle la mano a la persona que nos había traído. Obviamente yo no quería y comencé a decir que no. Pero pues mi mamá con una actitud muy brusca y como si estuviera molesta me tomó de la mano. Yo comencé a llorar y a pedirle que por favor no me hiciera daño. Pero de verdad parecía que no me escuchaba. Hasta que agarró el cuchillo y me hizo un corte enorme en la palma de la mano. Obviamente todos comenzamos a gritar todos los niños porque a todos les estaban haciendo lo mismo. Mientras el padre repetía que no teníamos que tener miedo. Que teníamos que dejar que el pacto fluya. Y un montón de donterías más. Después de esto mi mamá cortó su propia mano. Y puso su palma cortada sobre la mía. Mientras que me abrazaba y comenzaba a rezar. La verdad es que no recuerdo mucho de ese momento. Porque como les digo mi cerebro borró ese momento o parte de él. Por lo traumante que fue. Solamente sé que gracias al cielo pues al día siguiente regresamos a mi casa. Lo primero que hice al regresar fue ir a ver a mi abuela. Y ponerme a llorar con ella mientras le contaba todo lo que había pasado. Mi abuela horrorizada fue a gritarle a mi mamá. Y a preguntarle que qué rayos estaba haciendo en ese lugar. Y por qué me había hecho algo así. Pero mi mamá parecía no entender la gravedad del asunto. Y seguía diciendo que eso iba a ayudarme a orar. Y a reconectar con mis antepasados. Obviamente ahí mi abuela se dio cuenta de que mi mamá no estaba en condiciones. Así que llamó a mi papá y le explicó toda la situación. Y le dijo que necesitaba sacarme de ahí de manera urgente. Porque corría el riesgo de que me volviera a llevar a ese lugar. Obviamente yo hablé con mi papá llorando. Y pues le conté parte de lo que había pasado. Mi papá horrorizado llegó al día siguiente con un montón de agentes de la policía. Y les explicó pues todo lo que había pasado. Y me llevó con él. A mi mamá la metieron a un psiquiátrico. Pero la verdad es que yo ni siquiera la extrañaba. Porque en esos dos últimos años y en esa última experiencia. Pues había desarrollado un terror tremendo mi madre. Solamente sé que pues días después. Cuando escuché las noticias en el televisor. Pues en todos los canales de noticias. Estaba la noticia de la secta religiosa. Del pueblito donde vivía. A cargo de un señor que ni siquiera era padre. Y que no entendían cómo había llegado hasta esa parroquia. También me enteré que los miembros de esa secta. Eran aproximadamente 17 personas. Y entre ellas hacían rituales con sangre. Mantenían relaciones. Y se auto lesionaban. Y lesionaban con cuchillos y no trabajas entre ellos. Y que menos mal habían logrado detenerlo a tiempo. Porque pues esta persona. El padre tenía. Un historial de delitos. Que incluían abuso de menores. Y pues así fue como terminé en una secta. Y nos salvamos por un pelo. Y nos salvamos por un pelo. Y nos salvamos por un pelo. Y nos salvamos por un pelo.